Bueno, vamos a continuar con otra canción Bueno, es una canción nueva Tendrá que esperar un segundito, todavía no Pero quiero agradecer aquí en mi tierra A unas personas que da gusto trabajar con ellas Que da gusto convivir con ellas Y quiero pedir un fuerte aplauso Para esta pedazo de banda que tengo, muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a continuar con la canción Igual Isabel, ¿estás bien por ahí? Tanto perfecto Bueno, es que me están chivando una cosita Esperad, ¿eh? Ahora continuamos ¿Alguien quiere agua? La última que yo estuve de fiesta aquí por Unquera No le gustaba el agua a nadie Es que mira, por si la gente no lo sabe Me voy a contar una historia, hombre ¿Os importa que os cuente una historia? ¡No! Pero son de... Pues os voy a contar una historia que tiene este pueblo para mí Mira, os voy a contar Aparte de tener muchos amigos Y de todo lo que conlleva, ¿no? Pues venir muchísimas veces ahí a la LIS A todo eso Es que me parece surrealista Pues ahí están los edificios de Cina Mayor Que ahí empecé a trabajar yo con mi padre Y quiero que sepa que la gente Esos arcos no se han caído Esos arcos los hice yo Y simplemente tenía ganas de expresaros ¿No? Mi otra vertiente, ¿no? La de la mañilería Y ahí siguen perennes ¿No se han retocado, no? ¡No! Se han retocado Y nada Pues nada Tengo muchos amigos Que han venido De mi pueblo Muchísimas gracias a todos los colegas Que han venido desde San Vicente a la Barquera A la familia A mi gran amigo Manolo Iturna y familia Muchísimas gracias por venir Estarán por ayer Y qué guapos y qué majos que sois todos Muchísimas gracias a todos por venir Y esto suena así A ver si la conocéis Mira, mira, a ver ¡Vámonos! Feliz semana salida a todo el mundo ¡Vámonos! El tema del mundo Mi primer amor, mi primera vez Es un regalo que tanto esperé Cuando no pese a fallar De volverme a enamorar Ella es como el sol, mucho amanecer ¡A ver cómo dice! Mi amor es la mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me queda a mí Y que pueda contigo ¡A ver los hombres que hay aquí! ¡A ver los hombres! Por el amor Total Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para mí Y aunque seas mi amigo Lucharé ¡A ver los hombres! ¡A ver los hombres! ¡A ver los hombres! ¡A ver los hombres! Es amiga de los dos Ya canto yo por vosotros Pero en el amor Jugamos los ¡Fuerte todo el mundo! Por el amor Está muy bien Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me queda a mí Pero yo sé que ella me queda a mí Que me queda contigo ¡Fuerte arriba! ¡A ver los hombres con un mismo destino! ¡A ver los hombres con un mismo destino! ¡Hablos! Pero yo sé que ella me queda a mí Porque me queda contigo ¡A ver los hombres con un mismo destino! No te... No te... No te... ¡Ay, ay, ay!